En primer lugar damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos y compartir una nueva etapa que cierran nuestros niños, ya que nuestros niños son el futuro y el presente de la sociedad y de nuestras vidas. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para poderles dar mis felicitaciones infinitas y de esa construcción a cada uno de estos niños que culminan una nueva etapa de su vida para poder seguir adelante y ser formados para el bien de ellos como unos profesionales para un futuro. Para nuestro cantón, para la sociedad y para qué decirlo, para nuestro país. Muchas gracias.